Gracias por venir a la ponencia de Logística y Movilidad para la Industria 4.0. Me llamo Fernando Zubillaga, soy el coordinador del Cluster de Movilidad y Logística de Ustadi y junto a Uniport Bilbao, con el maestro Lago Garcecho y estamos organizando y moderando esta sesión, un poco bajo el paraguas de la Federación del Basque Country Logistics Federation. Para abrir esta sesión, para abrir un poco boca o para introducirla, lanzamos esta pregunta, que entiendo que será la misma pregunta que se lanza en todas las sesiones. Los retos que afronta la movilidad y la logística de cara a la adaptación de la industria 4.0. La verdad es que la conectividad en la cadena de suministro es una vieja conocida del sector. Se llevan varios años haciendo integraciones y digitalizando lo que es toda la cadena de suministro. Entonces hemos querido darle un poco la vuelta a esta pregunta. Y la pregunta sería, ¿qué puede hacer la movilidad de personas y la logística industrial por la industria 4.0? Teniendo en cuenta, además, que las entidades que forman este sector están en el centro de la cadena de suministro. Son las que conectan absolutamente todos los eslabones. Y teniendo en cuenta también que hoy en día la conectividad de la cadena de valor te aporta competitividad. Y si no tenemos esa competitividad no vamos a ser eficientes y no vamos a ser eficientes en el mercado. Luego también esta conectividad nos va a unir a todos los eslabones de esta cadena de valor. Pero no solo los privados, también la administración. La administración es muy importante en la movilidad de personas, pero también muy importante en el transporte internacional. Os voy a introducir ahora un estudio que hicimos el año pasado, brevemente, sobre cuáles van a ser las necesidades y los retos de los actores que forman el sector. En este estudio colaboramos con más de 80 empresas y dividimos un poco los resultados de la siguiente manera. Empresas industriales, operadores logísticos, operadores de transporte de viajeros y proveedores tecnológicos. Que serían un poquito todos los que tienen algo que decir o forman esa cadena de valor. Cuanto a las empresas industriales, pues era obvio que nos iba a salir la integración de la cadena de suministro. Que ya se está trabajando, pero esa digitalización de clientes proveedores en tiempo real. Pero también había temas muy interesantes, como sistemas inteligentes, para picking, almacenes, almacenes autónomos. Y la monitorización y localización de todo lo que son sus mercancías. Absolutamente todo, de entrada y salida. Los operadores logísticos iban muy en línea porque tenían que dar servicio a las empresas. Entonces, la monitorización de vehículos y mercancías, muy importante. Pero no simplemente decir, hola, estoy aquí. Sino un valor añadido y poder mejorar esos procesos. Y luego la integración de dispositivos y procesos. Y luego los nuevos modelos de gestión, sobre todo en la distribución urbana. Debido a esos retos que nos están viniendo de energías limpias, del e-commerce, etc. En cuanto a operadores de transporte de viajeros, iba muy en línea con lo que era el cloud computing, Internet of Things. Poco para conocer cuáles van a ser las necesidades de los pasajeros. También había una incertidumbre muy grande en cuanto era la ciberseguridad y cómo manejar todos esos datos. Y, por último, los proveedores tecnológicos, donde son aquellos que van a generar todos estos servicios, todos estos productos para los que hemos comentado. Estos estarían en la mitad y van a conectar absolutamente a todos estos eslabones. Y estos estaban muy orientados a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Ciberseguridad, Internet of Things, Big Data, Blockchain. Pero también otras tecnologías, como podrían ser los drones, la aplicabilidad de los drones a todo esto. Ahora le doy la voz a Inmaculada, que os va a dar un poco la perspectiva del ámbito portuario. Buenas tardes a todos. Soy Inmaculada Ogardeche, la directora del Castel del Puerto de Unipor Bilba Comunidad Portuaria. Bajo esta figura aparecen dos de las cadenas logísticas que se mueven habitualmente por el puerto, de las múltiples que existen, que es una vinculada con la importación o exportación del contenedor. Es el mapa de procesos que veis a la derecha, en la que cada sombra o cada cuadro gris es un operador. De tal forma que, para nuestro sector, que estamos dentro de la logística internacional, lo que ha comentado Fernando, especialmente, no en esa última milla, pero sí en los grandes movimientos, es de vital importancia el que se hablen las máquinas, pero también las personas. Otro ejemplo es la carga de grandes proyectos, en la que también, a petición mía, se había añadido en la primera presentación, incluir a las administraciones en el 4.0, porque tienen una especial trascendencia en muchos de los procesos que se organizan para el contenedor, las manchas grandes, azules o verdes, verdosas, serían esa administración en el puerto, pero también fuera del puerto es vital ese entendimiento entre administraciones y entre máquinas de administraciones. Son dos ejemplos de las, ya digo, muy amplias cadenas logísticas que tenemos, este otro es para mercancía que llamamos de carga de proyectos, y ahí se ve la constelación de agentes que se mueven alrededor de lo que es la logística portuaria, y es donde nos empeñamos día a día en lo que es Uniport-Bilbao para que el puerto funcione como hasta ahora y mejor. Sin más, yo cedo la palabra. Bueno, a la chaldeón gustillo hoy, soy Isidro Arrieta, responsable de innovación y uno de los socios fundadores de Engartet. Hoy es un día muy importante para nosotros, cumplimos 10 años en nuestra empresa y qué mejor manera que traer a este congreso un par de proyectos relacionados con el Big Data y la movilidad que hemos desarrollado. Para poner un poco en contexto el sector donde nosotros trabajamos, decidimos que representa el 8% del PIB estatal, en torno a 11.000 millones de euros, y dan trabajo a 800.000 personas, trabajos desde la logística, transporte de mercancías, transporte de personas, pero también tiene otra parte muy negativa, que son las emisiones contaminantes que se emiten, que es más de un cuarto de las emisiones contaminantes vienen de este sector. Este sector tiene unos retos impresionantes. Vemos cómo prolifean nuevos modos de transporte. Hace unos meses nadie había escuchado hablar de los patinetes, pues ahora ya son una realidad. Además, se está electrificando la movilidad. Ahí está el patinete eléctrico, bicicleta eléctrica, coche eléctrico también. Pero con el coche pasa que además no solamente está el reto de la electrificación, sino que vamos hacia el coche autónomo. Además, el paradigma de la propiedad del vehículo cambia. Ya no lo vemos como algo en propiedad, sino que lo estamos viendo cada vez más como un servicio. Hacemos uso del vehículo. Luego también aparecen nuevos intermediarios dentro de la movilidad y una nueva economía colaborativa. Hace dos semanas, por ejemplo, Blablacar, esa plataforma colaborativa, se hacía con una compañía de autobuses de la Renfe francesa. Y además, cada vez queremos que la información de la movilidad se esté en nuestro bolsillo de manera inmediata. Es posible ir desde Bilbo a Madrid, cogiendo dos líneas de metro, un Biscay Bus, el avión, el taxi. Y en el momento tenemos toda la información que nos hace falta en el bolsillo. Eso es uno de los retos también que aborda, que tenemos por delante en nuestro sector. Y en cuanto a tecnologías, he traído una gráfica de la consultoria Gartner, donde se representan las tecnologías más prometedoras que existen en el mercado. Pero lo he traído del año 2014, que es cuando se identificaba al Big Data como una tecnología realmente que iba a ser disruptiva. Han pasado cuatro años y esta tecnología ya es una realidad. Pero al igual que veis que ahí está el Big Data, otras tecnologías como el Cloud Computing o el NFC ya son muy cotidianos para nosotros. Con lo cual, las predicciones que hacía esta consultoria se están cumpliendo. Y he traído también la predicción de 2018, que ha salido en julio de este año. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues todo lo que seguramente en este congreso se está hablando. Smart robots, blockchain, conducción autónoma de niveles 5, 4, fábricas inteligentes. Con lo cual, esto está llegando y va a ser una realidad. Pero bueno, para que veáis un poco cómo nosotros desde IngarTech aplicamos esta tecnología del Big Data. Os he traído dos ejemplos, que es como mejor se ven las cosas. El primero de ellos es el Big Data aplicado a proyectos de planificación. Un estudio típico que hacemos nosotros desde IngarTech, como empresa consultoria, son hacer estudios de demanda. Es decir, antes de acometer una obra importante como la línea 3 de Metro Bilbao o el Metro de Donostia Aldea, lo que solemos hacer son predicciones de cuántos viajeros va a llevar esa nueva infraestructura. Nuestros clientes, las administraciones públicas en este caso, lo que buscan son datos para poder calcular el retorno que va a suponer esa inversión, que son de cientos de millones de euros. Además de calcular la inversión, lo que nos piden también nuestros clientes es minimizar los impactos que va a tener esa infraestructura, después planificando mejor, porque al final se trata de evitar duplicidades y que no se sobrecargue de transporte público también en el territorio. ¿Y cómo lo solemos hacer? Pues solemos hacer modelos matemáticos muy sesudos, súper complejos, que casi nadie entiende, salvo algunos matemáticos en nuestra empresa, pero basados en encuestas. Y es necesario estos modelos matemáticos porque la información que viene de las encuestas son datos de una pequeña muestra que pueden contener errores y además que son muy costosos de obtener. Por lo tanto, construimos estos modelos matemáticos para elevar esas muestras y poder predecir cuál va a ser la demanda de estas nuevas infraestructuras. Para simplificarlo, le voy a hacer una analogía con lo que vendría a ser el método tradicional para hacer un estudio de demanda el dibujar sobre un lienzo. Es como si nosotros pintásemos cómo vemos la movilidad en un día determinado basándonos en estas encuestas. Como veis en la imagen que está detrás, es una imagen un poco difusa si solamente nos basásemos en las encuestas. Dependiendo de la empresa consultoria, podríamos dibujar un cuadro como el de Antonio López, súper hiperrealista, pero también se pueden dar casos en el que el cuadro que se vea sea un cuadro cubista o abstracto incluso. Con el tiempo y dotando de informática tanto a las empresas que operan en el transporte público, ese cuadro que estábamos dibujando se convierte en una fotografía con mucha más definición. Tenemos información de ticketing, información de los sistemas de ayuda a la explotación, con lo cual la imagen que nosotros estamos captando de la movilidad en un día determinado se ve clarísimamente. Pero para nosotros el Big Data, ese Big Data que obtenemos a través de la información de la telefonía, lo que nos permite es que la imagen no sea estática, sino que tenga dinamismo. Podemos ver la movilidad que hubo ayer, hace una semana, hace un mes o el día de Santo Tomás del año pasado. Eso es lo que a nosotros nos aportan los datos de telefonía móvil. De alguna forma, reduce las incertidumbres. No nos basamos tanto en los modelos matemáticos, que se basan en encuestas, sino que nos basamos en el dato. Por otro lado, nos permite reducir costes. Esas campañas que hacen falta para captar datos de las encuestas se minimizan. No digo que se anulen, pero se minimizan. Aumenta la calidad y además nos permite abordar los estudios ampliando tanto el horizonte temporal como también el ámbito geográfico. Podemos hacer estudios de demanda mucho más amplios de los que nos permiten las herramientas tradicionales. ¿Qué problemas tiene el Big Data? Que es realmente Big. Hay que procesar un terabyte de información, por ejemplo, al mes. Y para procesar un terabyte de información, no puedes utilizar las técnicas habituales que hemos estado utilizando en la informática tradicional. Yo siempre suelo decir que si alguien te dice que quiere montar un proyecto de Big Data y te da la información en un pendrive o te dice que lo lleves a una base de datos relacional típica, eso no es un proyecto de Big Data. Eso nos lleva a que tenemos que enfocar nuevamente los proyectos. Los enfoques tradicionales ya no valen. Hay que tener en cuenta las ventajas que te da el Big Data, el paralelismo, etc. Y es súper importante hacerse las preguntas correctas de inicio. No vale, como hacíamos hasta hoy, a descargar en la base de datos para localizar el dato que nos hacía falta y ya está. No, eso con el Big Data es imposible. Y luego está el hecho de que por muy grande que sea tu Big Data, si no es información valiosa, no te va a servir para nada. Garbage in, garbage out. Y luego también está la importancia de la fusión de los datos. Lo más enriquecedor para un proyecto de Big Data es cuando distintas fuentes de información se fusionan. Datos de telefonía móvil con datos de ticketing del transporte. Eso es lo que realmente tiene valor. Entonces, con este Big Data de la telefonía móvil desde IngarTech, lo que podemos hacer es dar respuestas a preguntas como ¿de dónde a dónde se mueve la gente? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde duerme? Lo podemos segmentar por tipos de clientes. Si lo enfocamos hacia el turismo, ¿dónde pernoctan? ¿Cuánto tiempo están? ¿Cuánto dinero se gastan si tuviésemos acceso a la información bancaria? Y luego estudiar eventos muy concretos como el BBK Live de que vaya, por ejemplo, a hacer planes de seguridad. Esto es un poco el enfoque que nosotros le damos al Big Data para los estudios de demanda. Pero realmente se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Y traigo un segundo caso que es la mejora de la conducción a través del Big Data. Una empresa de autobuses de Vizcaya nos viene con una problemática que había detectado y es que en una misma línea, con el mismo vehículo, dos conductores tenían una diferencia en consumos de carburante de un 25%. Bueno, evidentemente, lo que esta empresa buscaba es reducir ese consumo de carburante porque el 70% de los costes de una empresa de transporte básicamente son carburante y personal. Esta empresa también lo que nos decía es que no tenía una escala objetiva de medir a sus trabajadores y además que las herramientas que tenían en ese momento le daban información un mes después. Un mes después no le puedes decir a un conductor cómo de bien o de mal ha conducido. Y además lo que habían enfocado era hacia un mantenimiento preventivo de su flota de autobuses. El hecho es que y bueno, porque se está acabando el tiempo de una manera muy sintética os diré que embarcamos un dispositivo dentro del vehículo que capta la información de la telemetría del vehículo cada un segundo y la envía a la nube al Cloud Computing en paquetes de tres minutos. En la nube lo que se hace es un algoritmo que evalúa la eficiencia o cómo de bien o de mal está conduciendo ese conductor y se lo devuelve en tiempo real al conductor de manera que tiene un feedback instantáneo. Este proyecto debo de decir que ha sido realizado en colaboración con Deustotec y también con Eleve buscando la reducción de emisiones contaminantes ese 26% que veíamos al inicio. Para que el conductor vea de una manera muy gráfica si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal pues vamos a lo más simple hacer una escala utilizar la misma escala que se utiliza en los electrodomésticos y que él vea en todo momento cómo es si lo está haciendo de una A o lo está haciendo con una F y no solo eso sino que en tiempo real también el jefe de taller de esa empresa de autobuses está controlando a todos sus conductores y les puede llamar por teléfono o cuando terminan el turno decirles oye que lo has hecho fatal ¿no? ¿Qué es lo que ve el conductor? Pues ve una interfaz una HMI muy similar a este tipo donde se ve en una escala de colores si lo está haciendo bien o mal y una puntuación de manera que sienta un poco ese pique que se puede que puede tener con el resto de compañeros fomentando un poco la gamificación. Y bueno ya para terminar mi exposición me quedan tres minutos las conclusiones a las que hemos llegado después de utilizar Big Data en dos proyectos reales la primera de ellas parece que es obvia pero muchas veces no lo es y lo que tienes que pensar es para qué quieres utilizar los datos la empresa de autobuses lo tenía muy claro un 25% de diferencia en cuanto a estilos de conducción y consumo de carburante para nosotros el Big Data aplicado a los estudios de planificación nos ahorran costes costes porque no tenemos que poner en campo a tanta gente para realizar encuestas es por ello que es fundamental calcular el retorno de la inversión que supone hacer un proyecto de Big Data el Big Data no es gratis pero tienes que confrontar con lo que te supone hacer unas encuestas por ejemplo igual no te merece la pena y tienes que seguir haciendo encuestas pero bueno teóricamente sí que hay un ahorro utilizando Big Data conocer la madurez de la tecnología al inicio hemos visto esas dos diapositivas de Gartner y es fundamental adoptar una tecnología en el punto correcto si eres un early adopter quizá te vayas a frustrar que es el punto 6 también porque no estén desarrolladas las librerías lo que a ti te hace falta para desarrollar ese proyecto con lo cual es muy importante analizar en qué punto está esa tecnología el 4 también es una reflexión que nosotros hacemos dentro de la compañía de Inartec ya que la servitización nos permite hacer cosas que hasta el momento no las hacíamos y por ejemplo nos podemos llegar a plantear si nosotros seríamos capaces de dar cursos de formación a ConductoES porque tenemos toda la telemetría de ellos cada segundo recibimos la posición del pedal del acelerador las revoluciones por minuto la temperatura del aceite conocemos todo entonces podemos dar un paso más allá y ayudar a nuestro cliente a mejorar en sus procesos productivos de ahí la servitización nosotros como vemos la industria 4.0 es que se basa en cuatro pilares fundamentales y basarse solo en la tecnología es un error hay que involucrar a las personas se tienen que formar se tienen que reciclar esta tecnología es tan incipiente que es muy difícil encontrar a personas formadas que la sepan utilizar las organizaciones tienen que estar alineadas y también el entorno y bueno para acabar pues hacer esa reflexión de que vivimos en un entorno buca que todo es volátil incierto complejo si hablamos de máquinas complicados si hablamos de personas que hay un matiz ahí muy muy interesante y ambiguo en el que en todo momento se nos exige estar adaptándonos y ser muy ágiles para ofrecer esos servicios con más valor añadido y nada simplemente espero que dentro de 10 años pues quizá nos hayamos sabido adaptar y seamos tan ágiles que nos encontremos en una de estas así que nada muchas gracias y paso al siguiente aplausos hola buenas tardes mi nombre es Jorge Segura director técnico de Noaturn Containing Terminal Bilbao somos la terminal de contenedores del puerto de Bilbao bueno vengo a exponeros un proyecto que se desarrolló el año pasado que bueno es un proyecto pionero y es la modernización y automatización de los accesos de camiones a la terminal de contenedores gracias por vuestra asistencia y bueno es una oportunidad de poder dar visibilidad a un sector que hasta ahora pues quizás ha estado al margen de estos foros la terminal consta tiene 1155 metros de línea de atraque repartido en dos muelles casi una capacidad de apilamiento de un millón de teus el teus es la unidad mínima de apilamiento que con la que se cuantifican las terminales y corresponde a un contenedor de 20 pies de 6 metros de largo es una terminal intermodal tenemos una estación ferroviaria de 4 líneas de 550 metros y un calado de 21 metros esto posibilita la operativa de los grandes barcos trasoceánicos en cuanto a la maquinaria de muelle disponemos de 7 grúas por timer 2 superpos panamas 4 panamas una feeder que operan pueden operar barcos de 19 13 y 8 contenedores de manga respectivamente en cuanto a la maquinaria de patio disponemos de 19 rtgs o trastainer con autoguiado y posicionamiento automático por gps este año se van a poner en funcionamiento dos grúas nuevas RMGs que es otro proyecto pionero que funcionarán de manera semi-automática es un proyecto pionero a nivel europeo puesto que no hay hasta la fecha grúas que operen ferrocarril de manera semi-automática aquí podemos ver lo que eran las puertas de acceso de origen de la terminal cuando se creó cuando se abrió en el 2002 eran unos puertas de acceso completamente manuales son siete líneas cinco líneas de entrada dos de salida con personal en cada una de esas líneas y con báscula para el pesado del conjunto camión contenedor aquí podemos ver lo que es la estación ferroviaria que hemos tenido que ampliar en el área que ocupa que ocupaba los antiguos gates debido a ese trámite manual el tiempo de ciclo de gestión de entrada de los contenedores era de aproximada tres minutos y por el incremento del tráfico en los últimos años pues ya veíamos realmente las puntas de demanda generaban grandes tiempos de espera a los camiones tanto en entrada como en la salida de la terminal entonces bueno en el 2015 se nos plantean unos retos de cara a mejorar ese servicio a nuestros clientes a otras empresas que afectadas en el puerto garantizar un transporte más ágil más eficiente un paso por puerta más rápido unos tiempos de espera y de bueno que efectivamente nuestros usuarios en este caso los transportistas son los más afectados que hagan una gestión más rápida incrementar el nivel de seguridad y de trazabilidad de esos contenedores que entran y esos camiones y la utilización de las soluciones telemáticas que es toda esa información que se necesita previa a la llegada del contenedor y que posibilita esa automatización también tenemos principalmente una necesidad que es ampliar la terminal ferroviaria inicialmente de 440 metros con 4 vías a 100 metros más y por eso nos obligamos a ocupar esos terrenos que los gates originales ocupaban todo ello bueno pues para mejorar la competitividad y la optimización de las operaciones portuarias entonces bueno se decide acometer el proyecto de automatización aquí vemos todas sus fases arrancamos en enero del 2019 con un análisis de esa situación que teníamos una situación que ya teníamos cierto cierto colapso en los momentos claves en las horas puntas de demanda vemos experiencias en otras terminales y bueno el grueso principal de de ese proyecto pues es ver qué soluciones hay qué alternativas hay y decidir la mejor de ellas entonces bueno en esas todas esas incógnitas que tenemos y todas esas opciones pues hay que decidir la ubicación el dimensionamiento de esas puertas qué tecnología decidimos seguir a una tecnología de OCR y en esos flujos de información generar el código de acceso es un proyecto en colaboración con el puerto de Bilbao y donde Idón también participó como consultoría y luego en la ejecución del proyecto el proyecto tiene dos vertientes claras que es la parte de hardware sobre el tema de infraestructuras sobre el tema de redes de edificios de marquesinas y luego la parte de software tan importante de esos flujos de información que tienen que que existen entre tanto internamente entre la parte tecnológica de los OCR como nuestro sistema de gestión de la terminal el TOS el Terminal Operating System con flujos de información que van fuera de la terminal que van y vienen fuera de la terminal luego veremos unos ejemplos entonces bueno se arrancan en paralelo ambos aspectos y en julio del 2017 empezamos con las primeras pruebas en simulación en agosto en reales y en septiembre de 2017 abrimos las primeras puertas para aquellos transportes que han pasado con éxito digamos ese trámite telemático y han conseguido ese código de acceso que es la clave que ellos tienen para acceder por las puertas automáticas la flecha verde indica que es un ciclo constante de mejoras de actualizaciones surgen nuevas necesidades ese proceso de apertura del gate automático y clausura del gate manual pues es progresivo es progresivo y tarda 21 semanas hasta que en febrero del 2018 pues se cierra es una estrategia de bueno de ir de ir orientando a esos a esos clientes a esos transportistas a el uso del gate automático del autogate dado que también salimos fuera del ámbito de la terminal hay muchos proyectos que no salen de la terminal pero este era uno aquí ha habido un error no sé por qué pero os lo cuento ahora es un proyecto que sale fuera de la terminal intervienen agentes externos de la terminal agentes muy importantes como es la autoría portuaria otras empresas estimadoras transportistas consignatarios que lógicamente ese proyecto les acepta el positivo o el negativo hay que hacer muchas reuniones de conciliación de intereses hay que hacer una gran coordinación de todos los gremios tanto a nivel de hardware de software reuniones de coordinación con talleres de integración hay que establecer la estrategia de convivencia entre los dos gates entre los dos sistemas por eso se establece la estrategia del código de acceso y sin código de acceso y sobre todo el digamos el miedo o el temor que teníamos era un cierto rechazo a estos cambios son muchos camioneros son ochocientos y pico espero recordar y bueno pues hay que hay que incentivar el mover a todos esos transportistas al uso de la nueva instalación entonces bueno hay una serie de reuniones hay incentivos hay información se les hace partícipes los huecos que están no sé por qué pero sin letras es el riesgo de que hay una dependencia tecnológica no hay personas pero hay incorporar una tecnología que lógicamente puede fallar que es la tecnología OCR hay una hay unos flujos de información que si fallan pues todo todo se va al traste nosotros manejamos de entrada mil quinientos camiones al día si se para diez minutos se provoca un colapso en el puerto entonces hay planes de contingencia hay mecanismos de entrada del manual hay servicios veinticuatro horas fabricantes conectados permanentemente a nuestros sistemas monitorizando para que en ningún momento falle y si falla pues minimizar las consecuencias esto es una serie de análisis que hacemos antes de decidir el dimensionamiento pararemos del modelo de 2,9 minutos de trámite en la gestión manual a 1,9 en la gestión automática más o menos estos parámetros se cumplen a día de hoy lo que intentamos es cubrir unas necesidades a medio y a largo plazo esto es un análisis de las entradas esto es un análisis de las salidas las salidas son bastante más rápidas y bueno esta es la solución final que adoptamos que es mover los gate perdón es mover los gate de esta posición a esta posición junto al contradique decidimos instalar 10 líneas 6 de entrada desde salida una reversible el circuito que describen los camiones está indicado en rojo los que no tienen código de acceso irían por la vía manual y los que tienen código de acceso han cumplido todo ese trámite telemático previo iría por las líneas verdes y la salida a las amarillas intentamos siempre favorecer la entrada por los que han cumplido y han rellenado la vía telemática los OCR que ahora vamos a explicar lo que son los OCR se colocan unos externos aquí irían en los viales públicos de la autoridad portuaria esa es la fricción que nosotros tenemos con terceros los OCR de salida que están dentro de la terminal estarían aquí y bueno esta es la layout la solución en plano que se determina un poco más al detalle esta es la parte interna los OCR de salida por donde circulan los camiones esos OCR donde escanean todos los lados del contenedor y está la tecnología OCR que es reconocimiento óptico de caracteres aquí vemos unas fotos de lo que son los arcos OCR de entrada están bajo una cubierta porque están externos a la terminal tienen puertas cuando se cierran cuando cerramos la terminal se deshieran las puertas y estos son los OCR de salida y vemos un camión como pasa a través de los OCR estos son los ratios de reconocimiento comprometidos por nuestro proveedor el OCR lo que lo que detecta o sea lo que reconoce es el contenedor el número de contenedor el tipo de contenedor la matrícula del camión la presencia de distintivos peligrosos la dirección de la puerta la presencia del precinto el precinto es un bulón que va en la puerta del contenedor un bulón así de pequeñito y a través de esa foto el OCR tiene que determinar si ese contenedor lo lleva o no lo lleva el grado de reconocimiento la tasa de reconocimiento es muy alta todo sobrepasa en el 90% y efectivamente se cumple el arco OCR el arco OCR aquí podéis ver un esquema se lo componen cinco cámaras que escanean todos los dados del contenedor dos cámaras que fotografían al frontal del camión son dos cámaras redundantes que se apoyan entre sí para determinar la matrícula del camión y un radar porque el radar las caras laterales y la superior es imposible sacarla en una sola imagen con lo cual al paso del camión se van haciendo fotos de sectores de ese contenedor el radar conoce la velocidad de ese camión y va disparando las fotos que después se recomponen esa es la la tecnología hay dos radares porque también es redundante hay una iluminación de led para para mejorar la imagen y básicamente es la la tecnología este es el resultado de después de que un camión ha pasado por el arco CR vemos cómo se fotografían todas las caras y está una foto de detalle de esas fotos que se han ido sacando por sectores y se han han hecho la composición se ha hecho la composición de una sola foto la resolución es muy grande puedes hacer zoom y zoom y tiene una gran resolución a partir de estas fotos los motores de reconocimiento identifican todos los caracteres de este contenedor bueno se fija principalmente en estos que son el número de contenedor y el tipo de contenedor lo reconoce desde las diferentes desde las diferentes caras y después con unos algoritmos pues identifica sus caracteres que los asocia a la visita de ese camión el camión llega después de pasar por el CR llega a las puertas de entrada a los kioscos que llamamos donde hay una báscula hay dos barreras que funcionan a modo de exclusa el kiosco es la digamos el interface con el con el chofer tiene una cámara o sea perdón tiene una una pantalla donde introduce el código de acceso donde tiene una serie de indicaciones hay una impresora hay un interfono con cámara para poderse conectar con con la asistencia de la terminal y hay una impresora que indica el destino que ese camión tiene que que llegar en este caso que es una novedad también aquí hay un escáner que está ahí en el centro donde si por algún motivo esa información que tenemos que recibir no nos llega establecemos un mecanismo manual que es escanear los albaranes del chofer y entonces se haría una entrada en manual y de esa manera aunque el rendimiento de paso es menor perdón este es el GEDES estos son los flujos de información que bueno todo el flujo de información de los diferentes agentes el puerto la plataforma de puerto es la que centraliza todo ello y estos son los flujos de información de un solo viaje que se intercambian antes de ese viaje antes de la llegada del contenedor esta es la estrategia de convivencia entre los gates nuevos con los gates viejos establecemos dos circuitos este es el ratio en el que íbamos aumentando ese trasvase de camiones al nuevo gate 21 semanas como he comentado estos son los resultados esto lo he pasado rápido porque quiero que veáis algo que vais a ver mucho mejor que es un vídeo que dura tres minutos y lo vais a ver mucho mejor el proceso de entrega de un contenedor se inicia en el momento en que la línea marítima solicita a la empresa de transporte el traslado del mismo paralelamente se envía a la terminal a través de la plataforma telemática del puerto de Bilbao e Puerto Bilbao la reserva del viaje indicando barco puerto de destino y tipo de contenedor este trámite se denomina admítase la compañía de transporte asigna un camión que se dirige con un contenedor vacío a la fábrica para ser llenado el chofer envía también de forma telemática y a través de la plataforma el número de contenedor y la matrícula del camión este documento se denomina preaviso los datos son comprobados tanto por la terminal como por la plataforma del puerto si todo es correcto se remite un código de acceso único para ese contenedor y viaje y el camión ya puede dirigirse al puerto comenzamos con un control de acceso donde el camión debe pasar por el arco o CR de entrada todas las caras del contenedor y del camión son fotografiadas estas fotos escaneadas permiten al sistema de reconocimiento identificar la información del contenedor y del camión es decir matrícula número de camión tipo de contenedor presencia de precinto y los distintivos de peligrosidad a continuación llegamos a las puertas indicadas con el código de acceso una vez las barreras se han cerrado un lector de matrículas reconoce la placa y lo asocia a los datos del OCR de entrada introducimos en la pantalla táctil del kiosco el código de acceso se procede al pesaje en la báscula y los datos son comprobados automáticamente por el sistema que verifica que coinciden con la información previamente enviada si todo está correcto el sistema asigna posición en la campa de contenedores que se imprime en el propio kiosco la barrera se abre y el camión se dirige al lugar indicado la grúa asignada a esa zona y que previamente ha recibido la orden de posicionamiento ejecuta dicha orden por medio del gps que la grúa lleva incorporado se reconoce la ubicación exacta del contenedor que es enviada al sistema automáticamente por último el camión vacío debe pasar a través de los arcos OCR de salida para volver a leer la matrícula y verificar que las condiciones de salida son correctas si todos los requisitos se han cumplido la barrera de acceso se abre y finaliza el proceso En caso de cualquier disconformidad tanto a la entrada como a la salida los kioscos disponen de interfonos para poder comunicarse con el helpdesk y solicitar asistencia Y esto es todo espero que os haya gustado Aplausos Bueno Ahora saltean gustio El erengo también eskertzea Esprili eta movilipartasuneko clasterra para usted momentoa pizkatea saltzeko gure proiectoa Bueno buenas tardes a todos agradecer a Esprili y al clúster de movilidad la posibilidad de poder presentar un poco que es lo que entendemos desde Ulman Handling como Industria 4.0 y como lo aplicamos Evidentemente cada uno pues tenemos nuestra noción y lo más importante es como lo interpretamos y como lo utilizamos Nosotros básicamente no somos una empresa que nos dedicamos a la ingeniería y a la implementación de lo que son los almacenes automáticos y por ver un ejemplo No vamos a ver el video entero pero es un poco para que veamos rápidamente lo que hacemos Esta es una pequeña instalación nuestra pero que a nivel de concepto nos puede servir Entonces nuestros clientes al final lo que tienen es una serie de productos que les llega de sus proveedores o que tienen de su propia planta y esos productos que le llegan desde los proveedores o su propia planta al final nosotros tenemos que manipularlos Tenemos que tener identificados todos los productos que le llegan Entonces a través de la ingeniería pues desarrollamos sistemas integramos sistemas de AGV o sistemas automáticos en los cuales vamos moviendo alrededor de la planta los productos Estos productos después los vamos almacenando los podemos almacenar tanto en palets como por unidades individuales Entonces tenemos que tener identificados todos los palets y todos los productos individuales identificados uno por uno con las miles de referencias que puede tener cualquiera de nuestros clientes Entonces estos productos los vamos almacenando y evidentemente en función de los pedidos que van llegando tenemos que llevarlos hasta la zona de picking y en la zona de picking se van preparando los pedidos con lo cual tenemos que manipular toda la información en la cual según hemos ido almacenando sabemos dónde están según llegan los pedidos tenemos que identificar esos pedidos y unidad por unidad tenemos que llevarlo a la zona de picking para que eso se lleve a pedidos y ya se coge en el camión y se transporta al exterior ¿vale? Básicamente por verlo rápido porque con 15 minutos no da para para mucho más ¿vale? Entonces evidentemente estamos viendo que tenemos un volumen de información muy importante este volumen de información además que estamos hablando de pedidos como como planta industrial que es pues nosotros lo que tenemos además que tener controlados en diferentes niveles la planta por un lado tenemos que tener el almacén y ese almacén lo tenemos que tener identificado por todos los PLCs todas las fotocélulas estaban hablando de OCRs pues tenemos gáligos que controlan alturas o gáligos volumétricos para definir la ocupación que puede tener el camión todos esos elementos escáneres para que se puedan identificar cada uno de los productos y además se manda esa señal a otros sitios a nivel de campo tenemos un montón de información que tenemos que utilizar esa información buena información datos todos esos datos los tenemos que convertir como después diremos en información pasamos a los procesos en los procesos de escala y demás con lo cual se van moviendo todos los elementos móviles que tenemos en función de esas necesidades y eso tiene que estar además conectado a nivel de planta que tenemos que tener la información de lo que ocurre en esa planta y a nivel de ERP con lo cual estamos moviéndonos a cuatro niveles diferentes y esos cuatro niveles diferentes tienen que tener una interconexión de información y de datos que se tienen que estar moviendo entonces a nosotros nos toca conectarnos con todo tipo de ERPs desde SAP al ERP más sencillo con todos los sistemas de escadas etcétera con lo cual tenemos que tener una flexibilidad muy grande en cuanto a los sistemas hoy en día lo que está ocurriendo esto bueno tendría una forma dinámica pero bueno antes lo que estábamos hablando que básicamente estábamos hablando de un business to business en el cual pues ya sabíamos los pedidos que nos entraban pedíamos nos llegaba al almacén y después lo suministrábamos a los distribuidores y demás que ellos también ya sabían lo que tenían y tenían que ir para allí en estos momentos se está produciendo más un efecto llamamos el 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 customer to business en este momento desde casa hacemos un pedido ese pedido hacemos se tiene que mandar a la fabricación esa fabricación tiene que llegar al almacén según llega al almacén está poco tiempo tenemos que coger y lo que estábamos viendo ahí en esa planta de pinturas pues este momento es lo que puede ser un eroski o puede ser un amazon o demás en los cuales los productos que llegan ya no llegan muchos en pales sino llegan en unidades y esas unidades las tenemos que las tenemos que gestionar hay que gestionarlas para irlas preparando para que los pales vayan saliendo en un orden determinado con unos destinos determinados y unas situaciones determinadas con lo cual esto se ha complejizado de una forma muy importante entonces ¿qué tenemos que hacer? pues nosotros con esa información tenemos que garantizar una disponibilidad y una productividad de las instalaciones porque esas instalaciones están dimensionadas pero en función de cómo va evolucionando el cliente lo que nos exige es que tienes que tener un 98% de disponibilidad de la instalación la instalación no se puede parar y decimos el 98% porque el 100% ya sabéis como suele ser y tienes que tener una productividad tiene que salir tantos elementos en un tiempo determinado porque lo demás esos productos no llegan tenemos una serie de retrasos evidentemente después tenemos que implementar sistemas de mejora continua servicios post-venta y demás y para poder hacer esto ¿qué estamos desarrollando? desarrollamos un software de gestión de almacenes trabajamos con sistemas de GMAO de lo que son mantenimientos generaciones de gemeros digitales y supervisores que es un poco lo que va a ser lo concentrado de hoy ¿qué tenemos que hacer? ir a estar viendo la instalación en cada momento para saber cuál es el rendimiento que nos está dando dónde está parando por qué está parando qué es lo que está ocurriendo en cada situación y todo ello pues tenemos que nos llevar a la parte de mantenimientos preventivos predictivos reingenierías en función de toda la información que vamos captando y vamos tratando y vamos tomando decisiones en función de esto y evidentemente la capa de ciberseguridad que lleva implementada entonces ¿qué ocurre? pues que en esos sistemas que estaba habiendo ahí pues tenemos que desarrollamos a través de OPC UA la conexión de todos esos elementos que están en la planta y tenemos que ser capaces de utilizando esa información a través de la nube o a través de diferentes dispositivos tener accesibilidad a esa información desde cualquier lugar para cualquier persona que esté relacionada con la empresa para que en un momento determinado pueda ver la disponibilidad que tiene si has vivido una parada si no has existido una parada dónde está cómo está y además en el sentido inverso poder tener una actividad con una interacción con respecto a esa planta y tenemos los dos niveles lo que es el real time es el tiempo real la acción que tenemos esa es la parte de mantenimiento ahora mismo ha ocurrido esto tengo que actuar sobre ello o la del tiempo de proceso en el cual con el tiempo que ha pasado con la información con los datos que vamos guardando tenemos que procesar esos datos para convertirla en información y esa información poderla darle al cliente o poder utilizarla nosotros como un elemento de toma de decisiones siempre está la guerra entre lo que es la parte de IT y OT lo que es la parte operativa y la parte de tecnología de la información y todo eso tenemos que conseguir integrar para que no exista la batalla correspondiente con lo cual toda la información que nos llega a través de IT tenemos que hacerla que sea útil para la gente de OT para la gente de operaciones y al revés la gente de operaciones se sienta cómoda con la información que se le va pasando a través de aquí para poder hacer esto nosotros hagamos muchísima información y esa información lo que hacemos es información datos esos datos a través de herramientas utilizando la nube o herramientas que están en la nube o herramientas propias nosotros lo que desarrollamos es una herramienta a través de la cual nosotros podemos tener acceso a esa información y además interactuar con la instalación desde cualquier punto desde un móvil o desde cualquier tableta o cualquier sistema de HMI podemos tener ese acceso con lo cual pues el tema de ciberseguridad y demás pues tiene que tener en cuenta además es importante nosotros tenemos instalaciones por toda Europa por toda América y tenemos acceso desde nuestra central a esas instalaciones si hay una incidencia informática el departamento de informática nuestro tiene acceso a las instalaciones que están en remoto y desde nuestras instalaciones podemos interactuar tanto con escadas o como con el programa para intentar corregir los fallos que se producen en las instalaciones con lo cual estamos haciendo actuaciones en remoto desde Oñate en las instalaciones que tenemos por todo el mundo lo importante los datos generar los datos recogerlos visualizarlos analizarlos y actuar y convertir los datos en información y esta es una de las claves y es una de las partes más importantes que tenemos que hacer y en lo que es la información dos tipos de información que son importantes la información en la parte que es en continuo y la parte que es discreta la parte que es discreta es la productividad que vas a ver cuántas cajas salen pues una, dos, tres, cuatro, cinco cajas pero después tenemos en el escada como habéis visto hay instalaciones máquinas que se están moviendo en continuo y tenemos que tener la información en continuo de lo que está ocurriendo con cada uno de los sensores para que en un momento determinado si se produce un error poder identificar por qué se ha producido el error y ya yendo más adelante si tenemos una base de datos suficientemente importante y desarrollamos herramientas que puedan a través de Big Data y demás tener los patrones en los cuales nos puedan anticipar que en función de este patrón ese error se va a producir y entonces estamos trabajando ya en este ámbito con lo cual estamos trabajando en un ámbito en el cual nosotros estamos dando proactividades estamos dando disponibilidades en tiempo real de datos más luego aquello que sirve para el mantenimiento de la instalación pues bueno tenemos a la parte de monitorización estructura hardware supervisión todo orientado a reducciones de costes y demás entonces el supervisor es un sistema que tiene una visibilidad local centralizada en el almacén a través de la nube con lo cual desarrollamos unas herramientas y esas herramientas tienen que ser fiables para nosotros y para el cliente lo que decía interfaces entre los diferentes niveles de la instalación para poder tener acceso y con esos datos nosotros generamos los modelos y con estos modelos pasamos a lo que es el supervisor los datos que movemos son como decíamos antes miles o millones o sea tener en cuenta que hay miles de referencias en cada uno de nuestros clientes y esas miles de referencias están rotando cada día con lo cual la información que tenemos nosotros es inmensa y además lo que decía tenemos cientos de sensores cientos de elementos a controlar dentro de la instalación con lo cual cada uno de ellos nos está generando un volumen de información brutal bueno voy a saltarme esto la parte de de la monitorización pues trabajamos en la disponibilidad en la visualización centralizada gestión de alarmas históricos de incidencias cruzar información con flujos la supervisión y demás el cuadro de mando bueno lo que voy a hacer es porque como no hay mucho tiempo ver si puede ser un vídeo en el cual viene lo que es la explicación de lo que es el monitor entonces todo lo que he estado diciendo esa es la instalación de Erosky y como veis ahí estamos moviendo un montón de elementos entonces nosotros lo que estamos haciendo es como veis ahí la monitorización de ese caso son las incidencias qué tipo de incidencias y cuántas incidencias se están produciendo en la instalación en el horrio esa instalación pues bueno pues vamos viendo el nivel de paradas tenemos un mapa de cuál es el proceso en cada momento nosotros si se produjese una parada podríamos ver desde aquí dónde se ha producido esa parada por qué se ha producido y posiblemente intentar hacer una actuación directamente desde donde estamos siempre que no sea un tema electromecánico y con esto me voy hacia la parte final vale estos son algunos de los menús que tenemos en el estado de producción a través del sistema de almacenamiento del programa de SGA vemos cuáles son los ratios que tenemos de productividad y demás y además tenemos otros que son de SAT de servicio de asistencia técnica en el cual está dando esa información con todo esto y todo esto para qué un tema importante es uno porque damos el servicio hacemos esto y también lo planteamos como un tema que nosotros podemos venderlo como un valor añadido al cliente intentar hacer de esta información que estamos nosotros cogiendo del cliente decir pues bueno pues te vamos a dar un servicio porque con toda esta información nosotros podemos dar un servicio de reingeniería una empresa pues está utilizando una serie tiene una serie de clientes y de productos hace un año y dentro de tres años tendrá otros diferentes pero la instalación es la misma con lo cual nosotros podemos optimizar lo que decíamos antes productividades disponibilidades y demás podemos intentar dar mantenimientos predictivos podemos estar sugeriendo un montón de cosas con lo cual esto nos sirve como un elemento de servitización que sirve para una monitorización de esta inversión y por otro lado la fidelización del cliente y es la utilización de la información y del 4.0 para ir más allá de la parte electromecánica que estábamos vendiendo hasta ahora más el software de gestión de almacenes conseguir fidelizar a nuestros clientes y ir adelante con nuevos proyectos y dar nuevos servicios a estos clientes y además ya por acabar a nivel interno también nos sirve para hacer simulaciones simulaciones de productividades que nosotros podemos obtener de esa instalación porque tenemos la información de flujos entonces nosotros con esa información de los flujos generamos una especie de gemelos virtuales en los cuales nosotros podemos actuar y darle a cada uno de los componentes determinadas velocidades o cambiar las unidades de carga la unidad de carga es que tipo de caja o que tipo de palet se mueve entonces con esto nosotros lo que estamos haciendo son servicios de simulación en el cual decimos directamente al cliente mira con los flujos que yo he ido viendo que tú tienes en esta instalación nosotros mediante esta simulación podemos considerar que haciendo estas modificaciones o trabajando de esta otra forma tú vas a poder conseguir tener una mejor productividad una mejor disponibilidad y esto ya es pues bueno ya va en el momento de venta también lo que nos sirve es en las simulaciones poder con con las gafas de realidad virtual pues introducirnos dentro y poder enseñar al cliente pues mira la instalación va a ser así y también nos sirve a nivel de diseño para temas de prevención para ver qué cruces tienes donde puedes tener problemas de paso donde puede haber problemas de cualquier tipo interferencias optimizaciones de espacio etcétera y esta es un poco la utilización entonces resumiendo nosotros hemos hecho una visión de lo que es para nosotros el 4.0 y consideramos que es una herramienta clave para el desarrollo de futuro en el cual pasamos de la parte electromecánica en la cual hemos sido fuertes en el desarrollo de software de gestión de almacenes a tener muchísima información que tenemos de los clientes y a esa información más que información datos convertir en información y esa información que pueda ser una herramienta de venta tanto del primer equipo como después durante el tiempo a lo largo de los años con el cliente bueno Oscar Regasco gracias gracias